Qué importante el café que vamos a tener hoy. ¿Y sabes por qué es muy importante? Porque vamos a aprender a contarnos una historia. ¿Hace cuánto tiempo no te has contado un cuento? ¿Hace cuánto que has leído alguno a los demás pero se te ha olvidado contarte uno a ti mismo? Pues de eso vamos a hablar de la importancia de poder contarnos los cuentos y no sólo a nuestros hijos pequeños que es muy importante para que empiecen a creer y a crear el mundo que les va a tocar por delante sino a que tú no te olvides que ese cuento le tienes que escuchar de forma continua. Hoy te traigo a una persona yo diría que no sólo creadora de cuentos sino creadora de su propia vida. He conocido hace muy poquito tiempo pero tiene una fuerza y un coraje brutal. De hecho me lo vas a contar tú ya verás cuando termines el café seguro que me escribes algún comentario. Ella es muchas cosas pero una de ellas es que es maestra de infantil y cuando la escuches notará su pasión porque cree que las cosas hay que empezar a hacerlas bien desde el principio. Os presento sin más tiempo que perder a Denayda Sentana. Muy buenas Denayda. Hola Rosa, ¿qué tal? Qué importante es contarnos las cosas que nos decimos a la cabeza. Claro que sí. Desde siempre las historias las tenemos a la orden del día. A mí me encanta todo lo que te puedas encontrar por la calle. Desde lo que te cuenta el frutero hasta tu vecino que dice bueno ya el tiempo. Bueno normalmente siempre hablamos del tiempo como para romper un poco el hielo pero a partir de ahí quién sabe. Empieza una conversación que se convierte en una historia y según cómo te lo cuentes pues tú te enganchas más o menos. Pero todo en la vida está rodeado de historias, de cuentos. ¿Por qué crees que hemos, no sé si dado un concepto peyorativo o incluso que hemos descalificado la idea de poder contarnos cuentos? Porque parece que los cuentos es un mundo mágico y fantástico que es como esto te lo crees cuando eres pequeñito pero cuando eres mayor tenemos la cruda realidad que nos afrontamos todos los días. Pero un cuento no tiene por qué ser una historia mentira que nos sirva a nosotros para poder engañarnos, ¿verdad? Claro que no. Un cuento es muchas cosas. Vamos, es una herramienta súper importante que sí, es verdad, se utiliza principalmente con los niños pequeños en el colegio para intentar carmarles y que se relajen. Pero el cuento abarca muchísimas cosas en casa para enseñarle valores, bueno en el colegio también, para enseñarle habilidades, para enfrentarse al mundo que le rodea, para comprender su realidad, sirve para muchísimas cosas. Y no sé por qué la palabra cuento es verdad que te lleva como atrás en el tiempo y ya está, ¿no? Bueno, el cuento es una historia que está a lo largo de la vida desde, no sé, a mí es que me encanta la historia antigua y bueno, y toda la que me puedo inventar en el futuro, que yo no paro. No es que nosotros tengamos que tenerla y tenemos que sabernos, sino que podemos casi invertérnosla para saber qué queremos contarle a los demás. Claro que sí, claro que sí. Todos, yo creo firmemente, y de hecho Pixar está de acuerdo conmigo, que todos tenemos un storyteller dentro. Todos somos cuentacuentos, o storymakers, que también somos creadores de historias. Lo que pasa es que con el tiempo lo vamos olvidando. ¿Por qué? Porque tenemos mucho lío, tenemos mucho estrés, no tenemos tiempo, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Pero sí, todo lo que te hace falta para contar un cuento y pasar un rato agradable con una persona que tú quieras, con tu hijo, con tu madre, con tu padre, porque también es muy importante a los mayores, no solamente a los niños. ¿Por qué es lo que te hace falta para los niños? Cuando ellos están pequeñitos decimos, venga, vamos a contarles un cuento. Y te sientas y además es como que te armas de paciencia, de muchísimo valor. Incluso seguro que alguno de los que nos esté escuchando tendrá algún cuento seguro o algún libro. De hecho, yo tengo el gran hermano mayor que si no lo he leído más de 1500 veces, no lo he leído absolutamente ninguna. Porque era un cuento que no solo les gustaba a ellos por lo que entendían y tú les dabas a lo mejor esa anécdota, esa explicación, como tú decías, de ese valor, sino que querían más y más y más. ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos con los niños a poder contarles un cuento? ¿Qué pasa por su cabeza? Porque tú has educado a muchos niños y eso te da una herramienta que nosotros a veces no vemos tanto. ¿Qué pasa por su cabeza? Digo, pero si ella te lo sabe, sí, vale, no pasa nada. Venga, el cuento de la mariquita. ¿Por qué? Porque conecta con ella de alguna manera que le hace vivir ese cuento a su manera y lo disfruta de una manera. Además me dice, pero lento, ¿vale? Lento. ¿Porque se termina? Claro, claro, lento, porque quiere como saborearlo tanto que me dice lento, lento. O sea, que también la forma en que cuentan los cuentos, la historia, también importa mucho. Porque era lo mismo, si un niño lleva paseando, no, ¿qué dices? Me estresas, no me cuentes así nada. Porque eso es lo que vivimos diariamente, ¿no? Ese es el cuento que tendríamos que cambiar. Entonces, pues, la forma en que lo cuentas te hace que quieras más. Y las historias también. Que a veces podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un superhéroe, una mariquita, me imagino que habrá gente que sea una mariposa, un conejo, cualquier cosa. Y aquí habrá gente que piense que es una forma de escape. Pero fíjate, me gusta más el concepto que tú utilizas de, en vez de escaparnos, empezar a crear que nosotros también podemos ser. Y entonces no es el proceso de necesito huir, sino puedo transformarme en eso que tú realmente me estás contando en mi día a día. Claro, en lo que realmente quiero ser. ¿Qué quiero ser? Pues, una persona estresada, pues, no, quiero disfrutar de este momento, de mi café, si te gusta el café, camino de lo que sea, ¿no? De tu desayuno con tu hijo. Mientras desayunas también puedes contar una historia. Por ejemplo, la manzana que se ha quedado sola en el frutero. O pobre manzana, ¿qué le ha pasado? Pues que sin amigos se ha quedado. Y así, vamos, empiezas tú y ellas lo siguen y ya tienes un rato que se les quedará grabado en la cabeza. Porque es más fácil aprender cuando alguien nos lo cuenta con una historia que memorizarlo. Claro, claro que sí. Yo, de hecho, a mí, bueno, consumo muchos cuentos, ¿no? Porque a mi hija le gusta mucho. Pero es que yo creo que disfruto más yo que ella. Y le digo, luego, recuérdalo que me lo cuentes a mí. Y ella me lo recuerda y te dice, mami, ¿te acuerdas? ¿Te quieres que te cuente un cuento? Y yo, claro que sí. Me encanta que me cuentes cuentos. O sea que sí, se lo recuerda mucho mejor. Y además, cuando te lo cuentan, como tú no lo... Tú, en tu cabeza te lo vas dibujando. Te lo vas dibujando, así que fortaleces la memoria, la atención. Son cosas que vas adquiriendo sin darte cuenta. Entonces se queda ahí. Que luego lo vas a poder utilizar para poner foco en cualquier tipo de trabajo, en tu empresa o en todo lo que precises. Claro que sí. Pero fíjate, a lo mejor tú has visto esa evolución porque tú también lees muchos cuentos. Pero yo tengo cuentos y además cuando yo sabía que iban a hacer mi hijo, compré cuentos antes que la cuna. Pensaba que podía dormir en cualquier sitio, pero que necesitaría. Fíjate, cuando eres un bebé es como que no le vas a contar, pero yo ya quería tener esas herramientas. Y tengo muchísimos cuentos que nunca me he atrevido a poder contarles. Fíjate. Y además tengo todos los clásicos, por así decirlo. Tengo desde La Bella y la Bestia, Cenicienta, Blanca Nieves. Tengo todos. Cuando te digo todos los clásicos, tengo todos los clásicos. Pero antes de empezar a leerles a ellos, volví a leerles yo. Y me aterré. De hecho, con la cabecita que tenía ahora más o menos amueblada, de repente empecé a ver, madre mía, si es que nos están contando en muchas ocasiones que necesitamos de otro, el tipo de amor y de dependencia, el que no podemos ser absolutamente sin nadie. Y dije, no, 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 no. Los clásicos va a ser que por ahora no tienen capacidad de conseguir hacer ese tipo de reflexión. Ya los leerán y ahí están. ¿Están cambiando los cuentos? Sí, totalmente. Ahora los cuentos se enfocan más en una educación en valores, que te ayudan a ser más empático con el otro, más asertivo, compasivo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, los cuentos tradicionales, lo que hago, ¿no? Porque sí, cabecita, tal. Se los reinvento, se los cuento a mi manera. De la ratita y todo esto, yo se los cuento a mi manera. Luego, con un final... Vamos, que ya no es el cuento. No, es una reinvención del cuento, pero tiene una idea, ¿no? Y luego también te dicen, pero esto... Y ya saben también un poco, esto es justo, esto no es justo, mami, porque esto no es justo. Digo, claro que no. ¿Por qué la cabecita va sola? Pues eso no es justo. ¿Cómo lo va a dejar su mamá sola en el bosque, que en el bosque es muy grande? Entonces, claro, ya tú lo vas reinventando según sus necesidades. Así que cualquier cuento, tú te fijas más en el proceso de las necesidades y las capacidades que tiene ese niño o ese adulto que tiene que escuchar, en vez de contarle cualquier cosa. Claro, claro que sí. Igual que, por ejemplo, los cuentos, normalmente cuando tú compras uno, te ponen a partir de no sé qué edad, ¿no? Yo personalmente pienso... No, yo creo que es que lo tienen que poner por leer en los libros, no lo sé. Pero yo pienso que los cuentos no tienen edad que una historia, ¿vale? A lo mejor tiene más texto, pues para un niño de dos años no se la podías contar entera porque se cansa muy pronto, se la adapta a pequeñitos, pero disfruta muchísimo con las ilustraciones. Mi hija de un año, estamos siempre peleando y su hermana con los cuentos, a ver, y no sabe hablar. Te dice, muy oso y poco más. Mamá, lo que a ella le interesa. Pero sí que disfruta con el libro, con tocarlo y tú se lo adaptas, no le cuentas la historia completa porque sabe que se va a ir. Pero, ¿y qué ha pasado aquí? Pues ha pasado esto, esto, con la corta, no pasa nada. Pero el mismo cuento que para cuatro años lo puedes empezar con uno, yo qué sé. Me ha gustado muchísimo esa idea que has propuesto de contarle un cuento al abuelo. De hecho, en vez de que el abuelo sea el que cuente el cuento, que justamente sea el abuelo al que le contemos el cuento. Sobre todo porque, claro, me he imaginado de repente a los nietos haciéndolo al revés. Claro, y devolver lo que te han dado. Sí, pero fíjate, yo he estado por muchas residencias de ancianos, primero como voluntaria, luego lo he tenido que vivir en mis propias carnes, cuando mi abuela tuvo Alzheimer y estuvo 17 años, entonces íbamos todas las tardes, y tú le contabas lo que te sucedía en el día a día, pero justamente ella, que estaba en ese proceso de regresión y de acordarse de las cosas que estaban en su pasado, nunca se me ocurrió empezar a contarla cuentos. Y creo que si esos cuentos se los hubiéramos contado a ella o a cualquiera de las personas que ahora mismo están en una residencia o viviendo en una casa con alguien, les habríamos transmitido de nuevo la magia por querer vivir y seguir, no sobreviviendo esperando a que les llegue el día, que hay muchas personas que están en esa idea, sino la idea de aún soy suficientemente joven para soñar con esa mariquita, con esa manzana que no puede estar sola y conseguir poder adaptarla. Claro, claro que sí, y ellos, vamos, te lo agradecerían muchísimo. Esa es una idea que yo tengo, esa idea en la cabeza, de poder, bueno, ahora con el tema que tenemos sanitario, no podemos, ¿no?, pero sí de llegar de alguna manera a la residencia, ya que ya es, no sé, un día a la semana y contar un cuento, ¿no? Y me parece muchísimo más interesante que exista el fisio, que el fisio es necesario, ¿no?, o la enfermera o demás. Pero claro, ¿por qué no tener contadores de cuentos? No para niños, que parece que vas a la librería, ¿no? Mira, si son niños de dos a seis años, te cuentan de dos a seis, parece que luego ya no necesitamos que les cuenten cuentos, damos una consola y ya está. ¿Por qué no poder reunirnos frente a una, pues eso, a una caña, a una Coca-Cola, un café, como tú decías antes, ¿no?, o a esas personas de repente volver a crearlas un mundo de magia. Porque claro, al final es que nuestra vida es un poco el resultado de la magia que nosotros queremos crear en ese momento. Y a veces decidimos que no queremos volver a crear magia, pero que tuviéramos seres vivientes así, un poco locos, que se atreven a volver a contar historias, me parece una idea fantástica que te obligo ya, se lo vamos a utilizar en el final. Sí, 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 aquí desde la tribu obligamos. ¿Vas a contarnos los cuentos? Porque es verdad, se disfruta con esos cuentos ahora nuevos, ¿no? Se disfruta y su imaginación como que se despierta, ¿sabes? Sobre todo en los niños la imaginación está muy activa siempre. Pero en las personas mayores parece que ya no podemos tener imaginación de quiero ser esto, quiero... ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces, los cuentos vuelven a su realidad de cuando eran pequeñas. Es la realidad como que nos ha... Es la cruda realidad, es como que nos ha robado esa idea un poco desde el soñar, ¿no? Y ahí, justamente, fíjate, nosotros aquí en la tribu, en los cafés, hablamos mucho de poner foco en lo positivo, ¿no? Y evitar no poner foco en lo negativo. No porque lo negativo no es susta, sino porque si nosotros nos planteamos solo ese foco dentro de lo negativo, parece que todo se tiñe un poco más de oscuro, de mierda. O sea, es un poco como que lo rodeamos con cosas que no son así. Y, justamente, estoy pensando que los niños... Es que me estás haciendo pensar, por eso quizás hable tan lento. De hecho, la gente que me conoce, hablo muy rápido, es que la idea no está pensada, ¿no? Pero, claro, cuando hablo mucho más lento, es como los niños no necesitan que les dejemos crear cosas nuevas porque ya tienen esa capacidad. Lo que deberíamos de hacer es olvidarnos de que existimos para que ellos puedan seguir haciendo una rueda cuadrada en vez de que nosotros le digamos, no, tiene que ser así. Claro, no controlar tanto. Pero, en cambio, cuando somos mayores, es como que la rueda solo puede ser circular, ¿no? Entonces, quedarnos ahí, si nuestro pensamiento positivo nos permite que seamos capaces de creer, de crear, para seguir creciendo, es ahí donde tenemos que hacer hincapié. Es ahí donde necesitamos cuentos. Necesitamos que nos empiecen a contar cuentos de nuevo para decir, Tela, si es que no me he dado cuenta yo, si es que me estoy golpeando con esta roca una vez, otra vez y otra vez, y viene aquí de Naida a contarme que, oye, que a lo mejor hay que rodear la roca, que es que dejes de golpearte de esa manera o viene la mariquita y entonces tiene que poder ponerse a hacer locuras porque yo ya tengo tan rígida la mente y el cerebro que es que no me da absolutamente para nada más y solo tengo, 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 tengo y me dedico justamente a eso. Es que me parece que tienes que dejar de dejar de hacer cuentos a los niños. Acabo de ver. De otra manera. Oye, pues yo encantadísima. Claro, me encanta, me encanta. Hasta el tema de los abuelos me encanta, me encanta. Bueno, pero es que yo soy una abuela. Yo soy súper agradecida también, ¿eh? O sea, vamos a ver. No, 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 yo soy todavía una abuela, pero quiero ese cuento también para tener cuarenta años. Oye, yo también, yo también. A mí que me cuenten un cuento todos los días. Yo soy la primera. Mira, pero es verdad que los abuelos es que son súper entrañables y es que no hay una manera más bonita de demostrarles todo el cariño y todo lo que han hecho por ti. Al final no deja de ser que un cuento transmite, como tú dices, ese tema de valores, pero que se deberíamos contar a cualquiera. De hecho, yo a veces planteo, fíjate, cuando estamos en terapias de pareja y pues en comunicaciones que no se llevan bien, les digo, tú cuéntales un relato erótico. Voy a empezar a contarles un cuento. O sea, que un relato erótico. O sea, a lo mejor alguno dice que no, pero un cuento que de repente te diga, que te ponga las pilas, ¿no? Que te arranque, que te dé el impulso, que te dé una patada, me parece que tiene muchísimo más interés. Oye, ¿antes no existía la empatía, la asertividad? O es que parece como que nos la hemos sacado un poco de la chistera, ¿no? Con esa magia, en los últimos 10, 15, 20 años, es que antes no existía o no queríamos hacer ver que sí que existía porque premiaba más la fortaleza, es el número uno, el conseguirlo todo. La competitividad. Sí, claro. De hecho, los cuentos modernos, por decirlo de alguna manera, tratan justamente de evitar eso de la competitividad y fomentan más el trabajo en equipo, el compañerismo, todo lo que antes estaba como que no estaba muy valorado, porque tú tienes que ser fuerte, tú tienes que... Si estás dado con una piedra, no pasa nada, venga, arriba, y vamos, te limpias y a correr. No, si tengo que llorar, lloro ahora y luego ya no lloro después, ¿no? Hay cosas que las tenemos que dejar de lado y avanzar un poco. Que, no sé, estamos ya en el siglo XXI bastante avanzado, y seguimos con mentalidades muy antiguas y no sé por qué. Bueno, a mí el tema de las historias, sí, me las traigo todas para acá. Todas las de antes, me las traigo todas, pero eso, reestructurándolas, como ya te he dicho. ¿Fuera estereotipo, de princesa, solamente tiene que esperar que venga el príncipe? Nada. Eso es nada. No hay alguna que quiera esperar, pero, o sea, es que la obliguen ya a ese proceso de espera, ¿no? O sea, es que las princesas ya tienen ese título. Tú tienes que esperar al príncipe, al prince charming, ¿no? No. Hombre, si quiero, cada una tiene su príncipe, pero de diferente manera, o su princesa, quién sabe. Pero que no, que tenemos que cambiar un poquito, educar un poco en valores, en valores emocionales, sociales, y también ecológicos, porque también nos estamos cargando un poco el planeta y de eso, bueno, sí, un poco ahí, bien, bien, sí, reciclamos un poco, yo qué sé, ¿no? Pero tenemos que poner un poco el foco en todo eso. Ah, y de hecho del reciclaje y de la concienciación ecológica, yo también tengo un cuento sobre el tema, bueno, para niños, pero que también le vale a los adultos, que lo sacaré dentro de poco. Así que te invito a que te lo leas, que vuelvas a ser esa niña pequeña que disfrutaba con las lecturas infantiles, llenas de imaginación, de cosas que pasan, qué pasa cuando un pueblo se dedica a tirar la basura en el río, madre mía. Y además, es que fíjate, de verdad que creo que no he perdido a la niña, de hecho, a veces, cuando vas a una librería y entonces te pierdes, bueno, pues yo me pierdo conduciendo, duchándome y entrando en una librería, o sea, soy un problema porque ahora me iré, ¿no? O sea, ahora con el tema de las malidades, con todo el tema de los regalos y demás, yo me meto y a veces me fundo el libro, o sea, me meto allí, me le leo, me meto en la zona de cuentas, bueno, esto de que tienes niños te da así como un para qué, ¿no? Y entonces yo empiezo y este, y este, y este, y este. Y es raro que yo me vaya sin a lo mejor haber comprado 15 o 20 libros, o sea, porque justamente creo que ahí es donde podemos hacer las cosas bien. Cuando tengo sobrinos, ¿no? Y entonces me dicen, no, quiero que le regales, sí, bueno, pues a lo mejor le regalo eso y de hecho además creo que ayuda para muchas cosas, Para el proceso de la comunicación, para el proceso del respeto, para no aceptarlo todo, para permitirte ya no solo soñar, sino el decir, mira, si este muñeco, esta mariquita, esta manzana y demás lo han logrado, yo también. Entonces en eso yo también, el cuento que más he contado en los últimos tiempos, porque ya te digo que me gusta mucho, mucho leer, es el cuento que además me regalaron de Clementino y Celestina. Y ese cuento de repente me hizo abrir los ojos, ¿no? Era como, madre mía, si estas dos tortugas nos están dando una lección de vida, de cómo tenemos que ser la relación de pareja, cómo permitimos que nos hagan daño y lo estamos permitiendo a nosotros, el cómo podemos seguir soñando, ¿no? Y era como escuchar todo desde fuera que cuando me regalaron el cuento, una maestra también de educación infantil a la que quiero muchísimo, de repente dije, ¿esto? esto lo veo yo todos los días tres o cuatro veces al día. O sea, si yo de repente me hago catorce terapias, diez tienen esto y me decía ella, jo, pues ahora ¿qué vas a hacer? Oye, tuve una temporada que según un cliente que se sentaba que le decía, espera, que te voy a contar un cuento y entonces le contaba el cuento y me decía, tía Rosa, ¿cómo empiezas? ¿no? Qué radical. Es que creo que este cuento no se nos va a olvidar fácilmente. He contado en podcast, en webinars, ¿sabes? Porque al final la gente pone que es un cuento como tú decías antes para gente de cuatro años, pero no es verdad. No están hablando alguien de cuatro años, están hablando de una realidad, de alguien que podemos tener 30, 40, 50 y hemos asumido que dejamos que los otros hagan o que digan en nosotros lo que quieran y ahí es donde los cuentos empiezan a tener magia. De hecho, a lo mejor si les quitáramos esa etiqueta de para cuatro años y los distribuyéramos por toda la librería ganaríamos mucho, 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 ¿eh? O sea, tendría que ser una situación cuando vas a enseñarnos a contar cuentos. Claro, porque para mí yo ya sé que estás enseñando a otros porque has dicho tú te pones a contar un cuento y ya está. Sí, pero aquí aparecen nuestras vergüenzas, nuestros miedos, bueno, quizás pudores, si es que con mi traje, con mi ejercicio, ¿no? Soy médico, soy arquitecto, tal cómo voy a poder contarlo. Yo sé que tú ahora mismo, además de escribir tus cuentos, ¿no? Y que están ahí a punto de poder ser publicados de reciclaje, estás enseñando a los demás a ser capaces de nuevo de aprender a contar una historia no solo para que se lo cuenten a sus hijos, sino también para que se lo puedan contar ellos mismos y a sus mayores. ¿Cómo podemos acercarnos a aprender y a volver a reaprender saber contar una historia? Pues, me has hecho una pregunta muy interesante, la verdad, pero es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es reconectar con nuestro niño interior, que lo tenemos ahí, que todos, de verdad que sí, que todos sabemos contar cuentos. Dices, no, que va, que va, que va, vamos, yo en la vida no puedo contar un cuento, que sí, que yo te digo que sí, que lo único que tiene es que unas simples pautas que se te han olvidado porque también las tenemos y yo te ayudo con eso, no pasa nada. Yo te puedo decir, mira, el tono de voz, cómo tiene que ser la entonación, como dice mi hija, ¿no? Despacio, largo, 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 así, ¿no? Algo así y verás como, como en poco tiempo, vamos, que te conviertes en un cuentacuentos profesional. De hecho, fíjate, y creo que la profesionalidad, como tú dices, se marca mucho haciendo, ¿no? O sea, es el que contemos uno y otro, y otro, y otro, y otro, y de hecho, yo le recomendaría, porque esto me pasa a mí, porque como yo soy un poco loca contando cuentos, yo a veces sí me acuerdo pongo la grabadora, porque me pongo a contar la historia a mis hijos y entonces pueden quedar sumismados y entonces, bueno, pues cambiamos la voz y de repente vino y le damos sorpresas y demás y al día siguiente cometemos un grave error y es que me dice, quiero el cuento de ayer y dije, madre mía, el cuento de ayer es imposible recordarle, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para que cada día robemos un trocito del tiempo a nuestra exigencia, a nuestra perfección, a nuestro tener que para disfrutar de esos cuentos? Pues mira, un cuento no tiene por qué ser muy largo, ¿no? Como te he dicho, con una manzana que se ha quedado sola en el frutero ya tienes una historia, pero lo más importante que, desde mi punto de vista, depende de la persona a quien le vayas a contar el cuento, si, por ejemplo, tú solo vas a contar a tu hijo que sea algo de acuerdo con sus intereses o algo que tú quieres que se fomente en él o que le ayude a desarrollar alguna habilidad, ¿no? A ver, un ejemplo. Mi hija, bueno, mi hija es que es muy fácil, mi hija es mayor, ella es que le gustan mucho las historias, le gustan mucho los cuentos, le da igual, le gusta mucho. Y siempre te pide dos cuentos a la hora de acostarse, no uno, dos, luego se termina durmiendo a la mitad del primero, pero, pero bueno, te pide, te pide dos, entonces, la persona, el niño que le gusten los dinosaurios o la niña que le gusten los dinosaurios, pues ya tienes un tema para empezar, que sabes que, si a tu hijo le gustan mucho los dinosaurios, pues, cuando le digas, ¿he visto un dinosaurio mientras venía a casa, en el coche, madre mía, ¿cómo era? Parecía un dragón o no sé, echa de mano, a ver, ¿no? Que no me veía bien. Así, a partir de ahí ya tiene su atención para ti. Y ahí es donde la enseñas sin enseñarle. Porque ahí le estoy diciendo, bueno, pues si ha tenido un problema en el cole en el que se ha sentido, bueno, pues atacado o que alguien de repente le ha hecho llorar y demás, le metes ahí el cuento como para que te escutes sin sentir que le estás dando la lección. Claro, claro, claro. Y además, ese cuento se le va a quedar, o sea, lo aprenderás mucho más fácil y se le va a quedar para siempre porque se lo has contado tú. Mi pareja, por ejemplo, dice que él no sabe contar cuentos, ¿no? Bueno, de hecho, mi hija lo tiene asumido que no sabe, pero casualmente tiene dos cuentos que le ha contado que se le ha inventado él y son un poco tristes que yo misma le decía, madre mía, pero ¿cómo le cuenta eso con la nana tan pequeña que es? Es uno de una rana que, porque cuando salíamos siempre, ella es muy nerviosa, bueno, como sus padres, claro, es muy nerviosa, entonces siempre se tiraba a la calle sin mirar, y entonces él le contó el cuento de la rana, la ranita que iba saltando por la calle y se pasó la calle y se lo llevó un coche y ahí se quedó la rana. Es un cuento un poco duro. No lo creo, fíjate, de hecho, una vez cogí un cuento que le he leído también muchísimo y se le cuenta mucho a los adultos que es Mr. Pompitas, de cómo podemos llegar a ser, Mr. Pompitas es un cuento en el que enseñan a hacer burbujas de esas de las de pompas, de las que haces de toda la vida, entonces va haciendo pompas por todos los sitios, ve una vez a alguien que es un pompero y entonces quiere dedicarse a hacer pompas, entonces empieza a hacer pompas de distintas clases, hace la universidad, hace un máster, empieza a ser la más experta de pompología de todo el mundo y empieza a proteger todo con pompas de jabón. Tanto, tanto, tanto que un día vea a un niño que no tiene que comer, que no tiene que vestirse y que no tiene a nadie y su planteamiento es poder hacerle tres pompas de jabón, va un poco evolucionando y al final se siente súper contenta porque las pompas lo hizo y le protegió y cuando vuelve al año siguiente por donde hizo las pompas se da cuenta que el niño no está y quiere celebrarlo y felicitarse y demás, pero unos metros más adelante se encuentra una estatua en el que el niño se ha muerto y tenía esas tres pompas. Entonces, ese cuento le he contado una barbaridad, imagino que lo mismo que ha hecho tu chico para decirles yo no te puedo proteger absolutamente de todo. Por mucho que te quiera, te adore, quiera estar a tu lado siempre, la forma o lo que me toca es saber que no te puedo hacer pompas de jabón a tu alrededor que te aíslen del mundo y eres tú quien tienes que tomar las decisiones. Entonces, fíjate, un cuento desde ahí habla de la responsabilidad, miedos del victimismo y claro, yo imagino que tu chico al final, desde el miedo a que le pueda suceder algo, lo que hace es protegerla al máximo. Entonces, la realidad existe y a veces la realidad es triste, pero gracias a que es triste aparece un poco también el proceso de la alegría y ahí a mí se me parece que es como cuando te dicen ahí no es el proceso de la muerte, no hablemos a los niños de la muerte, ya, y cuando se va alguien al que quieren, ¿qué les decimos? Que se han ido a dar un paseo que nunca más se van a volver y sientan que les ha dejado abandonados, no, la muerte existe porque existe la vida, entonces a lo mejor ellos pueden aprender a disfrutarla desde el minuto uno sin que a nosotros nos acoquinen, o sea, si a mí me hubieran contado un cuento sobre la muerte cuando tenía siete años, habría vivido bien que mi abuelo cuando se murió no lo hubiera vivido de esa manera, ¿no? O sea, sobre todo porque yo no sentía, a mí me contaron es que Dios se lo ha llevado porque quería estar con él, bueno, 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 le dije de todo, adiós, pues quién era para llevarse a mi abuelo, ¿no? Era un proceso pero yo no entendía por qué eso tenía que suceder, me costó muchos años entender justamente eso que había pasado, entonces, los cuentos son tristes o no tristes, quizás a lo mejor depende de la entonación que nosotros le demos, que enseñanza, o si le decimos se murió, te jodes, ya está, no hay ranita, pues entonces no, no hay más, ¿no? la ranita se quedó ahí porque claro, como no se fijaba en los coches, ahí se quedó la ranita, pero entonces papi, pero claro, cariño, tienes que tener cuidado y ya está, la ranita, ah, vale, vale, entonces, pero aún así, que yo lo veo un cuento como triste, ¿no? un poco triste entre comillas, ella recurre otra vez a su padre para que le cuente el cuento ese, vamos, que lo he simplificado un poco, pero, ¿por qué? el hecho de que aún siendo ese tipo de historias, ¿no? Vuelve otra vez a su padre para que se lo cuente porque se crea un vínculo entre ellos, que es lo bonito que tienen los cuentos, la relación que creas con la persona que te los cuenta, da igual el mensaje, esa relación está ahí y va a durar siempre, a mí, hay una leyenda así, asiática que me gusta mucho, que es la leyenda del hilo rojo, no sé si... Cuéntanosla. Bueno, mi versión, ¿no? Como yo es que soy muy adaptativa, pues mi versión de la leyenda esta del hilo rojo o el hilo del amor es que todos tenemos un hilo, ¿no? un hilo rojo con sus dos puntas tal. Según la leyenda, cada persona tiene una punta y su alma gemela o yo qué sé, tiene la otra y pasará a lo largo de la vida están destinadas a encontrarse esas personas, ¿no? Pasarán miles de cosas por medio pero al final se encuentran y el amor permanece. Pero para mí la leyenda esta, yo la veo como el... o sea, y enfocado al tema de los cuentos, el vínculo que tú creas con el niño o con la persona o el abuelo, tú tienes un hilo y ese el abuelo, por ejemplo, tiene el otro hilo ese vínculo por ese regalo que le has hecho del cuento eso no lo vas a perder nunca y te va a recordar siempre con cariño y volverá a ti a por más, ¿sabes? Entonces, yo tengo un hilo pero yo creo que es un poco más telaraña, mi hilo es más un poco telaraña, ¿no? Yo tengo una punta, te doy a ti la otra punta, te doy a la otra al otro y así y nos vamos relacionando todo y al final pues amor y cariño para todos y vamos que esa leyenda yo digo claro, viene bien pero así con pues claro, si cogemos la hilo rojo solo y pensamos que solo va a haber una persona que tenga nuestro otro extremo vamos a sentirnos un poco decepcionados a la hora de qué pasa si se rompe, si se corta, si se termina la relación pero como tú dices montándoles de una telaraña arrancas con un hilo pero podemos conseguir estar en cualquier tipo de situación circunstancia porque habrá personas que participen dentro de nuestra vida en momentos y momentos no y ahí ya le podemos contar tanto al niño o a nosotros mismos o a esa persona cuando de repente tenemos que decir adiós a alguien porque se ha terminado su fecha de caducidad que nos podemos dar el lujo y el permiso de que eso pueda conseguir llegar a suceder claro claro que sí va a ser necesario necesario que te pongas mucho las pilas no solo para que salga ese cuento sino para que salgan muchísimos muchísimos más ideas tengo miles ideas tengo miles pero claro tengo que buscar ese tiempo ¿no? para conseguir cerrarlo sí, sí, sí o sea fíjate porque además a ver yo no sé si lo haces ya pero te instaría a que si no lo haces te lo pidamos desde aquí de la tribu Inviven que nos enseñes a poder contarnos esos cuentos o sea sobre todo porque a lo mejor pueden ser las historias de lo que te contaron y cómo puedes tú adaptarlas a ti ¿no? pues ese hilo rojo que te has contado hay un autor que a lo mejor sí que le conoces que él se dedicó Eloy Moreno que además lo hemos tenido por aquí en Café y Sinviven que tiene muchos libros que contó cuentos tiene un cuento de un libro de cuentos del mundo ¿no? y entonces es un libro que me gusta muchísimo es un libro de cuentos para adultos que se supone que les puedes contar a los niños son muy cortitos porque además son historias que otros ya han contado pero él decidió recogerlas porque recordaba un poco todas esas historias que su abuelo le había contado a él y cómo no quería que eso un poco se desvaneciera ¿no? y hay un cuento que a mí me gustó muchísimo que le he leído luego en temas de algún libro de desarrollo personal y es un niño que se está pastinando en una pista de hielo y entonces de repente se cae y empieza a llevarle la corriente entonces están viendo que el niño se ahoga y que no puede salir y entonces la gente empieza a decir que llamen a los bomberos que llamen a gente que sacara al niño entonces todo el mundo empieza a gritar pero de repente un niño con su puño empieza a golpear hasta que rompe el hielo y entonces coge le saca y le sube para arriba y entonces empieza a decir ¿cómo puede ser posible que este chico haya sido capaz de hacerlo? entonces hay un abuelo por ahí muy listo muy sabio que le dice pues porque se dedicó a hacer y no a mirar y a estar contando y gritando simplemente hizo y a veces no nos damos cuenta que necesitamos pasar a esa acción que necesitamos hacer las cosas y que alguien nos tiene que enseñar alguien como tú tiene que enseñarnos a que todas las historias que nos han pasado a lo largo de nuestra vida puedan llegar a suceder porque seguro que con eso poquito a una persona al menos va a ser capaz de poder ayudarles que pasa están un poco estos cafés porque gente como tú nos contáis que se pueden hacer muchas cosas en la vida entonces nosotros hacemos el clic y decimos venga pues vamos para adelante así que esperamos sí o sí que muy en breve nos puedas no solo enviar a toda la tribu que el libro y el cuento ya está ahí del reciclaje como tú dices es necesario imprescindible que eso sea sino que además nos digas cuándo y a dónde tenemos que ir para poder sacar nuestro niño interior poder darnos el permiso y cuando volvamos ser grandes contadores de nuestras propias historias porque al final historias tenemos muchas pero que nos atrevamos a contarlas a veces menos sí eso es verdad pues yo desde el momento estoy trabajando en ello estoy trabajando en la creación de un curso destinado a padres madres o educadores o abuelos incluso ¿no? que para enseñarles bueno o ayudarles a reconectar con su niño interior y que puedan dar rienda suerte y crear historias para sus seres queridos increíbles porque esas historias van a durar siempre como desde aquí a veces ya sabes que la gente sabe que yo lo grabo mucho antes para que nos pueda dar tiempo a lo mejor ya está en ese momento cuando tú nos estás contando ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? porque a mí me parece que esto es necesario e imprescindible para poder dar ese paso Pues a través de Instagram de Naida Santana Jiménez ahí me encuentra y bueno y ahí en mi cuenta de Instagram me pueden mandar un privado y también tengo la dirección de correo electrónico Así que solo poner de Naida Santana Jiménez y te pueden localizar Sí totalmente Ha sido un placer de Naida sobre todo darnos cuenta de hecho me has dejado pensando eso ya es mucho sobre todo porque eso significa que ya se me ha ocurrido algún otro tipo de locura dentro de mi cabeza y entonces tiene que explotar Seguro que alguno que está leyendo dirá ah claro por eso ese día luego me hablaste si estuviste más rápido y demás entonces ahora empiezan a hacer ciertas concordancias No solo me parecía importante antes de poder charlar contigo que los cuentos era una herramienta imprescindible en nuestras vidas para poder aprender desde los valores y hacer un nuevo aprendizaje sino que ahora me he dado cuenta contigo que ya no solo es para nuestros hijos sino que también para nosotros y sobre todo para esas personas que vuelven a pedirnos o que por lo menos necesitan pedirnos ese cariño pero a veces para no molestarnos para no preocuparnos para no quejarse para saber que tenemos nuestras vidas se nos olvida y creo que ahí hay una tarea muy bonita muy bonita que contar que además les debemos absolutamente todo empezando por nuestras vidas y va siendo y va siendo hora que les devolvamos una parte pequeñita por lo menos volviendo a hacer que sientan esa magia esa ilusión y que puedan volver a ponerse la capa de lo que quieran ellos de ser un medec de ser una viejita de ser lo que quieran pero que vuelvan otra vez a vivir a soñar a disfrutar ya das el permiso claro que sí claro que sí mil gracias por haber estado aquí con todos nosotros a ti por invitarme y pasar este rato tan agradable se me ha hecho corto chicos esto es lo que pasa cuando de repente tomamos un café que estamos disfrutando pues de repente nos dejamos llevar y nos damos ese permiso de poder ser simplemente quien nosotros somos mil gracias Anaida chicos lo habéis oído ya podéis estar buscando cuentos hoy mismo empezar a contar vuestras propias historias nos ha hablado en su momento Anita Kufari de que podíamos contar nuestra historia y ahora tenemos que hacerlo un cuento sobre todo porque vamos a transmitir muchísimo más de valores y sobre todo vamos a dar a toda esa gente que queremos una respuesta una magia una chispa un algo para poder seguir sabes que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontana.com para todo lo que necesites y si necesitas algo un poquito más personalizado pues a rosa arroba rosamontana yo te espero como siempre en cada uno de estos podcasts y en cada uno de estos deliciosos cafés mil gracias gracias y Gracias por ver el video.